Un programa que sale desde la Agencia Nacional de Discapacidad, hicimos una participación para fortalecimiento del transporte institucional, donde la idea es fortalecer la Junta de Discapacidad y el traslado de pacientes con alguna dificultad en lo que es la accesibilidad, ya sea al sistema de rehabilitación o a la Junta de Discapacidad. La idea es fortalecer la Junta debido a que es necesario que la gente tenga mejor afluencia y mejor capacidad de hacer el certificado de discapacidad. Entonces la necesidad impera en hacer una Junta itinerante que viaje a la ciudad de Tolvín o que pueda asistir a algún domicilio del paciente a fin de realizar el certificado. ¿Este vehículo tiene alguna característica en particular debido a la función que va a cumplir? En este momento es un vehículo que tiene 19 asientos, pero estamos gestionando el incorporar una rampa hidráulica para que traslade cuatro sillas de ruedas y algunos pacientes sentados. ¿Cuándo se espera que ya esté en funcionamiento? Ya empezó a funcionar sin la rampa, está trasladando pacientes que tienen movilidad propia, que se pueden subir por sus medios al vehículo y a partir de diciembre estaría gestionada la rampa hidráulica para el traslado de pacientes en sillas de ruedas. ¿Cuál era la necesidad que se tenía este vehículo? Bueno, hoy lo podemos ver con las condiciones climáticas que tiene la ciudad de Ushuaia, pero ¿cuál era la necesidad en el transcurso de todo el año? Bueno, en realidad en la ciudad de Ushuaia y en todo lo que es la provincia no tenemos un transporte público adaptado para el traslado de sillas de ruedas, ¿no? Entonces creo que en la ciudad de Ushuaia hay algún par de unidades del transporte público que tienen capacidad de trasladar personas en sillas de ruedas, que son con piso bajo y una pequeña rampa que llevan las unidades, pero en la ciudad de Ushuaia no está habiendo eso. Entonces se dificulta mucho el traslado de las personas, ya sea para las instituciones de salud, educación o deporte. Entonces el Estado está cumpliendo un rol importante en todo este tipo de traslados de acuerdo a la necesidad de la gente. Gracias. 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 Gracias.